¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, no, no. ¿Perdón? ¿Aló? ¿Aló, hijo? Ahora sí, sí, sí. ¿Aló? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos financiamiento acorde a tu medida y a sola firma. No pierdas esta oportunidad. Acerca de la tropicina, en la avenida Luis Montero, Manzana HLT5, Urbanización Miraflores. O con un cátel 989-410-304. Sin pila verde. Más que una vivienda, una inversión para tu futuro. Más que una vivienda, una inversión para tu futuro. En plena zona turística de Catacáos. Cerca a parques acuáticos. Con fácil acceso al transporte, las 24 horas del día. Y lo mejor, a 10 minutos de la ciudad de Piura. Tenemos financiamiento acorde a tu medida y a sola firma. No pierdas esta oportunidad. Acerca de la tropicina, en la avenida Luis Montero, Manzana HLT5, Urbanización Miraflores. O comunícate al 989-410-304. Sin pila verde. Más que una vivienda, una inversión para tu futuro. ¡Anaya! ¡Anaya, ve, siéntate! ¡Te voy a pasar ahorita un poco! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, si Eddie año ha ganado al final! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Viva! No, hija No, ¿cómo no le ataca el boludo? No, Liu Raya, saluda Liu, saluda ¿Cómo no le ataca el boludo? ¿Cómo no le ataca el boludo? ¿Cómo no le ataca el boludo? No, Arenas Maldrío ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Peace! ¡Oh, Dios nos presenta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.